Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo un cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá. Puedo jugar, mezclar los colores y pintar mi gradidad. Con la trenza de tu pelo, el arco iris retocar. No solo existe una cosa que no puedo comprender. La magia de un laberinto, que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño, es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas, imposibles de aprender. El garabato de un niño, es tu cuerpo de mujer. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender. La magia de un laberinto, que siempre quedo atrapado en él. El garabato de un niño, es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas, imposibles de aprender. El garabato de un niño, es tu cuerpo de mujer. El garabato de un niño, es tu cuerpo de mujer.